Hola, ¿qué tal? Así es como podemos personalizar nuestro canal de YouTube agregando secciones destacadas. En YouTube Studio hacemos clic en personalización y se nos va a mostrar esta pantalla en la cual aparece un apartado que se llama secciones destacadas. ¿Qué son estas secciones? Pues son las secciones que aparecen en tu perfil de canal de YouTube. Cuando un usuario visita el perfil de tu canal, se encuentra con esas secciones que tú tienes añadidas. Pues nosotros podemos personalizar la apariencia de estas secciones, podemos quitarlas posicionando el cursor en el renglón de la sección y después presionando en la opción de quitarla. Las podemos también mover o cambiar de posición haciendo clic en el icono de las dos líneas horizontales y moviéndola a la posición deseada. Después debes publicar los cambios para que surtan efecto. Además de esto, también podemos agregar más secciones destacadas a nuestro perfil de canal. Para agregar una sección, vamos a hacer clic en la opción agregar sección y elegiremos una de las opciones disponibles. Podemos agregar hasta 12 secciones diferentes. Yo voy a agregar la de playlist, selecciona la de tu interés y después haz clic en publicar. Después de ello, verás que la nueva sección ha sido agregada a tu perfil de canal. Muy bien, ahora ya conoces cómo puedes personalizar tu canal de YouTube agregando secciones destacadas. De esta forma se concluye este tutorial. Si te ha gustado, por favor, deja un like. También deja tu comentario. No olvides compartir este video con quien pueda estar interesado. Muchas gracias por tu visita. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.